Mi nombre es completamente judío, Ilan Shapiro. Entonces muchas veces cuando llego a una cita o también están viendo a mis pacientes, muchas veces quedan así como, ¿por qué habla usted español? Suena muy mexicano, pero ¿por qué? Porque también hay judíos latinoamericanos y alrededor de 160 mil de ellos, tal como el doctor Shapiro, reside actualmente en Estados Unidos como parte de nuevos procesos migratorios. Mi nombre completo es Ilan Shapiro. Yo soy originario y bien mexicanísimo, yendo a una escuela donde estuve expuesto a toda la parte de la religión judía, las tradiciones y también esa unión entre comidas y tradiciones judías y también lógicamente el guacamole, el habanero y el chile en la mesa. Es esa combinación donde los dos mundos se pueden realmente convivir y unir. Pero ¿cómo es crecer practicando el judaísmo en uno de los países más católicos del mundo? La diferencia, más que nada en la parte de la práctica, porque todos queremos lo mismo. Mi religión es judía, siempre ha sido judía, y realmente me ha dado la posibilidad de tener increíbles amigos musulmanes, católicos, cristianos, budistas. Eso ha creado la apertura, la apertura para entender y convivir. Su familia huyó de los nazis desde Lituania, Letonia y Rusia, y la de su esposa desde Hungría, Líbano y Siria. Ellos llegan al puerto de Veracruz, en México, y de ahí una parte de la familia empieza en Pachuca, otra en la Ciudad de México. Y de ahí, de esa generación que emigró, me toca a mí nacer. Hoy el doctor Shapiro trabaja como pediatra en una institución sin fines de lucro en Los Ángeles, California, donde atiende generalmente a hispanos. También es muy popular en redes sociales, donde comparte sus conocimientos. Si no fuera por México, mi familia prácticamente hubiera muerto. Y por eso parte de las cosas que hago hoy en día, aquí en Los Ángeles, es justamente dar de regreso aquellas oportunidades que se les dio a mi familia. Un recorrido por su casa es un recordatorio de lo que es, y de lo que le quiere enseñar a sus hijos. En la historia siempre hay cosas horrendas y cosas importantes de recordar. Mi familia lo sufrió, de hecho, gran parte de ellas que se quedó en Europa murió, fueron asesinados. Y el hecho realmente de poder transmitir esa historia y abrir las puertas de que nosotros tenemos que ser el hecho viviente, de que esto no se puede repetir ni con nosotros ni con nadie más. ¡Gracias! ¡Gracias!